Música Hola hola mis amores bienvenidos para atrás a mi canal El dia de ahora vamos a hacer un rico pollo en mole verde Les voy a mostrar los ingredientes que es el pollo, la maseca, la cebolla, la calabaza, el apio, 4 chiles jalapeños, el cilantro, el chayote 3 dientes de ajo, el orégano, el consomé y sal al gusto Y ahorita les vamos a mostrar que es lo que vamos a poner primero Aquí como pueden ver ya tengo mi agua en la lumbre Aquí vamos a poner nuestro pollo Música Aquí le vamos a poner un poco de sal Aquí vamos a esperar a que irba y mientras vamos a preparar el mole Y aquí lo que esperamos que este nuestro pollo vamos a hacer nuestro mole Aquí vamos a poner lo que es el cilantro Música Los 3 dientes de ajo Música Música La cebolla Música Los chiles El orégano Música El consomé Música Y la harina Música Y aquí le vamos a poner un vaso de agua Música 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 Partir nuestro apio Música La calabacita Música El chayote Música Como pueden ver ya quedó cortado todo Vamos a lavarnos para luego ponérselo a nuestro pollo Aquí como pueden ver nuestro pollo ya está listo Le falta como 10 minutitos Música Aquí vamos a poner la verdura Música Música Y aquí le vamos a poner nuestra salsa Música Disculpe mole Música 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 Como pueden ver nuestro mole verde aquí ya estuvo listo Ahora lo vamos a poner en nuestro plato Música Música Aquí como pueden ver nuestro pollo ya está listo Música 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 Aquí como pueden ver nuestro mole ya quedó listo Música ¡Gracias! Está riquísimo mis amores Aquí les dejamos un platillo más Muchas gracias por el apoyo ¡Gracias!